Los puentes carreteros que afectó el huracán Lidia en octubre de 2023 siguen en las mismas. No hay avances significativos en los trabajos de reparación que lleva a cabo el gobierno estatal. Incluso en casos como el puente del Arroyo Seco de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, una vez más está cerrado y los automovilistas deben transitar por un costado. Tras un recorrido por puentes afectados en Coquimatlán y Villa de Álvarez, se constató que el asfalto o tramo carretero destruido por las corrientes en dichos inmuebles siguen sin repararse y permanece el relleno de tierra que realizó el gobierno estatal como medida provisional para el paso de vehículos. En su interior de los arroyos se aprecia que se han realizado trabajos de desasolve, así como construcción de muros de protección, sin embargo en la mayoría es mínimo el personal que labora. Tras la evaluación, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad ha informado que los puentes afectados por Lidia son 14 y algunos de los más importantes son Puente Los Limones, Loma de Juárez, Puente Arroyo Seco, El Chical, Puente Negro 1 y 2 en carretera Coquimatlán-Jala, Puente Los Amiales 1 y 2, Puente Niños Héroes, Tulipanes, Puente Arroyo Seco, carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Manuel Pozos, Meganoticias.